¡Pásele masaje relajante, antiestrés, quiropráctico, vásele! Estos son los spas callejeros en el centro de la Ciudad de México. Durante los fines de semana, las personas encuentran un momento de relajación entre el ajetreo citadino, pero aquí, los masajistas tienen un toque mágico. Las técnicas que aplicamos son muy efectivas, y la otra que sí, con el paso del tiempo, vamos adquiriendo más sensibilidad en las manos. El tacto no es todo para estos terapeutas, pues todos son débiles visuales o totalmente ciegos, sentimos más dónde está el malestar. Pues nos enseñaron a acomodar el masaje basándonos en la columna, en lo que son las articulaciones, huesos. Alrededor de unas 100 personas invidentes que cursaron la carrera de 3 años para ser masoterapeuta y quiropráctico, trabajan en diferentes puntos del centro histórico. Este tipo de servicio no sólo es accesible por su ubicación, sino también por los bajos costos. El precio oscila entre los 2 y 4 dólares, según el tipo de masaje que se desee. La oferta incluye el masaje circulatorio, el linfático y el tailandés, entre otros, pero los pacientes semanales tienen sus favoritos. Lo que más se aqueja, que es la tensión, el estrés. Connie viene cada fin de semana para aliviar el estrés con un masaje de unos 15 minutos en manos de Miguel Ángel. Ah, muy rico. Muy, muy sabroso. Queda uno, pues, desestresada. Es la primera vez que Alberto prueba una sesión relajante. Ahorita que iba caminando aquí por la calle los vi y me llamó la atención la fuerza con la que el señor hace el masaje. Este trabajo abre puertas para las personas con discapacidad visual. Me mantengo ocupado. Sé que puedo ayudar un poco a la gente, quitándoles un poco de molestias y a su vez me benefician. En promedio, cada terapeuta gana entre 100 y 250 dólares a la semana incorporándolos a una vida productiva. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.